Código Nacional de Policía y Convivencia Artículo 122 Estancia de caninos o felinos domésticos o mascotas en zonas de recreo. Los consejos distritales y municipales, mediante acuerdos, regularán el ingreso de caninos o felinos domésticos o mascotas a las zonas de juegos infantiles ubicados en las plazas y parques del área de su jurisdicción. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina